Se paraliza el mundo Que ya Danza Kudura Aquí está lo más grande Que va a joder ahora Sencillo Hey La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kudura No te canses ahora Tiempo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kudura La mano arriba Cintura sola Da media vuelta Danza Kudura No te canses ahora Que tus ojos empiezan Mueve la cabeza Danza Kudura Hablé con el hombre Que viene en el espejo Me dijo deja que vuele Que se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Sigue mi sabio consejo Y tus recuerdos Me están matando Hasta la muerte aquí estaré esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte aquí estaré esperando Por siempre Para la salvia De locura Por el rey a mi lado Que va a joder Quiero pedir De locura Para la salvia De locura Por el rey a mi lado Que va a joder De locura